La cantante mexicana Thalia, no suele compartir imágenes de sus hijos a través de las redes sociales, pero sin duda la ocasión lo merecía. Este domingo, coincidiendo con la celebración del Día de la Madre en varios países, entre ellos Estados Unidos, Thalia no dudó en publicar varias instantáneas de sus retoños en Instagram, que hicieron las delicias de sus más de 5 millones de seguidores. En una de las fotos, que superó en pocas horas los 162 mil me gusta, la artista mexicana aparece abrazada a sus dos grandes amores, Sabrina Sacá y Mateo Alejandro. La imagen deja ver la complicidad y cercanía que existe entre la cantante y sus hijos, quienes se muestran de lo más felices y sonrientes, mientras el esposo de Thalia captura la imagen. La otra instantánea compartida es una bella estampa familiar en la que entra en escena el marido de la artista de 45 años, el empresario Tommy Motola. En la foto la bella pareja de enamorados, que en diciembre pasado cumplió 16 años de matrimonio, posa junto a los niños en la que es, sin lugar a dudas, la imagen más bella que ha publicado la cantante hasta la fecha. Y como no, si Thalia tiene una familia hermosa y muy unida que despierta admiración de sus seguidores. Quienes no tardaron en hacerle llegar sus comentarios donde le expresaban sus felicitaciones. Cabe mencionar que, algo que llamó más la atención de estas imágenes, fue el gran parecido físico que existe entre Thalia y Sabrina, su primogénita. Y es para muchos la niña es idéntica a su madre. Suscríbete para más vídeos.